Bueno, pues vamos a hacer la prueba de navegación con el primero de todos los relojes. Vamos a probarlo con el Polar Vantage V3, reloj que ya sabéis que tiene pantalla AMOLED y vamos a hacer este recorrido de 2,71 kilómetros. Primeras cositas que tenemos que tener en cuenta con el Polar Vantage V3, configuración de satélites máxima, es decir, GPS a un segundo. Tenemos los mapas, que no son mapas ruteables, son mapas, digamos, offline que descargamos y van ya en el reloj. Vais a ver como no va dejando ninguna rayita de track log, es decir, esa rayita típica roja de por donde hemos pasado, pero luego si queremos sí que podemos tener la vuelta al inicio. Y cuando queremos un track para este modelo, tenemos que hacerlo a través de la aplicación de Komoot o cualquier otra aplicación, pero la sincronización al reloj tiene que ser desde Komoot. Vamos a hacer este recorrido de 2,71 kilómetros que va por ahí atrás y acabaremos de nuevo aquí en el camping y vamos a intentar, pues eso, voy a ir corriendo, andando, para que pueda grabarlo bien, ir comentando todas las situaciones en las que se nos va dando con el tema de giros, etcétera, etcétera. Para que veáis que los relojes tienen toda la misma configuración, vamos a acceder aquí a la parte de configuración y los pondremos todos iguales, ¿vale? En ajustes, vamos a entrar en ajustes generales. Lo primero que vamos a ver va a ser el tema del brillo de la pantalla. Como veréis, lo tenemos en alto. Es lo máximo que nos deja, ¿de acuerdo? Pantalla en alto. Luego tenemos la pantalla siempre activa en el entrenamiento. Las notificaciones del móvil las tengo apagadas para que no nos moleste durante la ruta. Y luego vamos a entrar aquí a la parte de que voy a llevar el reloj en la muñeca izquierda para que haga un buen registro de la frecuencia cardíaca. Y los satélites, como veréis, los tenemos en mayor precisión, ¿vale? Es lo máximo que nos deja. Y ahora entraremos a configurar lo que es el apartado del deporte. Bien, cuando ya estamos aquí, ahora vamos a iniciar el entrenamiento y cargaremos la ruta. Lo vamos a poner en el modo, para que vayan todos iguales también, modo de trail running. Y entramos aquí a configurar. Como veréis, la pantalla siempre va a estar activa. Y vamos a... Fijaros que aquí en ajustes de ahorro de energía ya nos pone que la frecuencia del GPS la tenemos cada segundo, es decir, para tener la máxima precisión que podamos, la ruta. ¿De acuerdo? La ruta, fijaros, la ruta que vamos a hacer es esta de aquí. Ruta de prueba arriba mar, 2,70 kilómetros. La está trazando. Y como veis es una ruta, 2,70. Aquí podéis ver cómo se ve el recorrido de lo que vamos a hacer. Estamos ahora donde el stop, digamos. Vamos a cruzar el camping, subiremos para coger el punto de inicio, daremos toda esa vuelta y volveremos otra vez por detrás. La altitud aquí nos muestra el perfil, qué es lo que vamos a hacer. Y luego, como mucho, nos deja la opción de añadir recordatorios tanto de nutrición como recordatorios de hidratación. Así que venga, le vamos a dar a iniciar y al lío. Nos dice que si vamos al punto de inicio de la ruta, le vamos a decir que sí. Nos pide, ahora para empezar, siempre una calibración. Esto es muy típico de Polar. Seguimos las instrucciones. Y ahora ponemos el otro poco abajo. Listo, veis, ya tenemos la brújula lista. Y ahora ya podemos simplemente iniciar la actividad. Lo veis que ya está para iniciarse. Bien, estamos aquí. Veis que el punto de inicio lo tenemos ahí en la parte de arriba. Veis que nos va marcando, por ejemplo, una distancia que nos queda hasta que encontramos el punto de inicio. Claramente, veis que quedan 70 metros. Que lo tenemos ahí enfrente. Veis que ya encuentra el punto de inicio. Y a partir de aquí ya podemos, nos dice la distancia que nos queda. Fijaros, 2,72 hasta el punto de inicio B. Entonces tenemos que ir por ahí. Lo tenemos a una distancia de 150 metros. Si queréis podemos acercarlo un poquito más. Para más o menos ver todavía el mapa un poquito mejor. Aunque yo creo que se ve bastante, bastante claro. Pero tenemos zoom para poder acercar también la ruta. Venga, vamos a correr un poquito. Y vamos viendo qué tal. Vale, fijaros. Como me dice que a 25 metros tengo que hacer un giro. Ha vibrado. Y es aquí hacia la izquierda. A 20 metros. 17 metros. Nos marca la distancia. ¿Veis? Ahora tenemos que girar. Fijaros que estamos aquí. Justo donde hay que girar. Por aquí no es. Y es por aquí. Muy bien. Pues giramos. Y veis, fijaros ya nos dice que a 30 metros hay que girar otra vez. Es decir, hay que coger un camino que hay aquí delante. Debe ser este de aquí. ¿Veis? Me dice ya que gire. Estamos aquí. Bueno, por aquí prohibido el paso. No creo que haya ningún problema en subirme por aquí. Y a 11 metros. Vale, ya estamos en el giro. Vale, pues vamos a ir subiendo por aquí y a ver qué tal. Mira, por ejemplo, que he puesto la pantalla también del perfil y nos va marcando en un color gris más oscuro lo que queda de perfil por ir subiendo. De recorrerlo, por así decirlo. Del positivo total, que son 35 metros lo que haremos, llevamos 10. Y del negativo, que son 60, llevamos 0. Y estamos ahora mismo subiendo, dice que un 5%. 6%, ¿vale? Por aquí, con la cámara no se aprecia, pero sí que venimos de ahí abajo. Entonces, pues bueno. Ahora me he quedado quieto, pone 0. ¿Veis? Como vuelve a coger otra vez inclinación. 2. Bueno, el tema de las pendientes puede ser bastante, bastante relativo. Y ahora, pues ya dentro de poco, podremos, ¿veis? 5% y lo tenemos otra vez. 6% 7% Aquí inclina Ahora inclina bastante. Respecto a las pulsaciones, ¿veis? Aquí vemos la gráfica. Como he empezado corriendo, he arrancado muy fuerte. ¿Vale? Mirad, indicación sobre cualquier ventana que estemos consultando. Fijaros, en 25 metros un giro. O sea, se superpone, aunque estemos, no estemos en la pantalla del mapa. Esto es importante. Se superpone una notificación de giro. ¿Vale? Como que tenemos que girar en 10 metros. Vamos a ver si es correcto. Me dice que ahora. Vale, con lo cual es aquí, que está cortado. Y por aquí supuestamente salimos. Aquí en el camino. Esto de Komoot es la hostia. Fijaros, Komoot, que me dice que aquí hay un camino. Había un camino y aquí no hay ninguno. Esto está, las hierbas, que se lo han comido. Por ahí no se puede ir ni de coña. Voy a hacer una cosa. Voy a bajar otra vez este trozo hacia abajo y coger el camino por otro sitio. Y así de bien de paso probamos los desvíos de ruta. ¿De acuerdo? Así que nada. Vamos a volver hacia abajo. Y seguir el recorrido. Pero lo cortaré por otro sitio que me sé. Y ya está. Volvemos a empalmar con la ruta. Suponer que esto también nos puede pasar en montaña. Es decir, que vayamos por algún sitio en el que de repente pase esto. Que está lleno de hierbas. Supuestamente existía un camino según Komoot. Pero que ahora está quitado. Que no hay. Entonces, pues bueno. Me acabo de marcar el lad del primer kilómetro. No pasa nada. Vamos todo por aquí. Volvemos a bajar abajo. Iremos por otro sitio y ya está. A ver qué nos encontramos. Vale. Estamos de nuevo aquí en el cruce. Este. De cuando hemos salido del camping que está allá abajo. Y como la pista simplemente iba por arriba. Y luego bajaba y salía allí enfrente. Pues nada. Lo que vamos a hacer es. Vamos a ir rectos. Y la cogeremos. Que aquí podemos jugar con el zoom. Y la veríamos perfectamente cómo se coge. Ahí enfrente. Porque este camino que vamos por aquí. Sé que lo volví a cruzar. Así que vamos a trotar por ahí. Hasta que cojamos de nuevo la pista. Que como veis. Mira. Ahí en la parte de arriba del mapa ya se ve. ¿Veis? Como se ve ahí en azulito. Aquí está ahí el camino de nuevo. Pues nada. Cogeremos ese. Y listo. Y de paso. Pues así veis también cómo se ve esta pantalla. Molet. Al sol. Porque está pegando el sol directo ahora mismo. Y listo. Vamos a volver a empalmar con la ruta. Daros cuenta los sitios. En el caso del polar. En el que me he salido de la ruta. Digamos. No estoy siguiendo el track. Lo que he seguido de track veis que se ha marcado en rojo. Pero lo que no estoy siguiendo el track. Veis ahora que está la flecha que avanza. Me dice que diré. ¿Veis? Me avisa ahora. Dirección incorrecta. Claro. No voy en la dirección del track que toca. Vamos a ver si es capaz de retomarlo. En ese punto que veis ahí enfrente. Azulito. Y fijaros que no deja track log. No deja ningún tipo de track log detrás. En el momento en que nos salimos del track. Pero sí que podríamos volver a poner ahora vuelta al inicio. Nos llevaría al inicio por donde hemos buen nido. Sin ningún problema. Vale. Vamos a ver si cogemos ahí camino. Ahí delante. Y listo. Vale. Supuestamente. ¿Veis? Veníamos de por ahí enfrente. Y aquí tenemos este camino. Vamos a ver si ahora si lo cogemos. Si nos dice de nuevo que estamos en la ruta. Este camino sé que tengo que coger para ir para abajo. A ver si nos dice algo de que estamos en la ruta. Vale. Estamos de nuevo en el track. Pero el reloj nos tendría que avisar. Aunque lo vemos. Vamos a trotar un poco. A ver si nos avisa. Bueno. Dice que nos queda 1.17. O sea. Ahora sí que detecta que estamos. Porque fijaros. Que nos va marcando una línea roja detrás. Del track. ¿Veis? Y nos va contando ya hacia atrás. Nos queda 1.16 hasta llegar a lo que es la meta. El fin del trayecto. De momento muy bien porque hay una curva ahí. Que no se sale de camino. No hay cruce. Y no ha pitado de ningún giro. Que eso es lo que debe hacer. Fijaros aquí a lo que me refiero. ¿Ves? Estamos aquí ahora en un camino que no hay salida. Es decir. Fijaros aquí. Es una curva. Este camino es una curva. No hay ninguna salida. ¿Vale? Con lo cual no debe de pitar. Simplemente tomamos la curva. Y listo. O sea que en ese sentido. Veis que lo hace muy bien. Nos quedan 900 metros hasta finalizar. Que chulo esto. De nuevo otra curva. Fijaros. Estamos en otra curva. Que es esta que venía por aquí. En la que no hay nada. No avisa. Pero ahí tenemos. Y en el de allá abajo sí que debería avisar. Porque veo que llegamos a una intersección de un cruce. Si lo hace bien tiene que avisar. ¿Veis? Efectivamente. Me dice que a 30 metros tengo el giro. Porque sí que llegamos a un camino con intersección. Se ve claramente en el mapa. Entonces aquí sí que puedes llegar a confundirte. Si izquierda o derecha. Con lo que nos avisa perfectamente. ¿Veis? Gira ahora. Aquí me dice el camino. Por ahí no es. Giramos a la derecha. O sea que aquí sí que tiene que avisar. Y lo hace perfecto. Vale. Y ahora ya. Venimos. Por aquí. Pegaditos. Al mar. Que está ahí mismo. Se oye. Y tenemos todavía 530 metros. Para llegar a... ¡Epa! Me mato. Para llegar a meta. Vale. Mirad. Como. Me avisa. De nuevo. Aquí. A ver. ¡Epa! Se me va la cámara. ¿Vale? Como tengo que volver a girar. Claramente. Para coger esta pista de aquí. ¿Vale? Giramos. Y subimos. Más esta vez. Lo he hecho muy bien porque iba... Nada. Iba corriendo sin mirar nada. Y me avisaba. Me he vibrao. Con lo cual en ese momento es cuando mires el reloj. Porque nosotros no vamos todo el rato mirando el reloj. Veos aquí no hay camino. No tiene que avisar. ¿Vale? Y ahí ya llegamos en 50 metros a nuestro punto de final. Ahí lo tenéis. Ruta finalizada. ¿Vale? Se acabó. Aquí lo tendríamos. En la parte final. Donde estábamos antes. Esta es un poco la información que nos da el reloj. ¿Veis? Pues 22 minutos. 2.82. No hagáis ahora caso a la distancia comparado con los otros cuando lo hagamos porque me voy a saltar la parte esa de arriba donde estaba el camión. Frecuencia cardíaca media. 139. Me ha pillado un pico máximo de 180. Al principio pasa. Nos da una carga cardiovascular. Las zonas de frecuencia cardíaca. La energía que hemos utilizado. Básicamente por el ritmo 100% grasa. Ritmo medio que hemos llevado. De hecho 0-1. Las zonas de velocidad. La potencia. La carga muscular. Las zonas de potencia. Las cadencias. La altitud a la que hemos estado. Gilesplitter ha detectado una subida y dos descensos. Distancia cuesta arriba. ¿Ves? Me dice 670 metros. Pues está abajo así dos 780 con dos laps automáticos por si queremos ahora analizar y poder ver un poco pues esos esas vueltas que el reloj digamos que ha marcado. Y nada más. Así que esa es la información que nos saca el Polar. Bueno pues ya habéis visto cómo es la navegación en el Polar. Pantach V3. Pantalla AMOLED. Os digo y repito igual que insistir en el resto de relojes. No tiene nada que ver lo que se ve en la cámara con lo que se ve directamente cuando estamos viendo el reloj. Aquellos que lo tengáis lo podéis ver. Se ve bien. No hay ningún problema. Cada vez que hacemos el giro de muñeca la pantalla digamos que se activa con lo que nos muestra su máxima iluminación. Y se ve todo perfectamente. A nivel de navegación lo habéis visto. Tenemos giro a giro. Nos avisa muy bien. Muy preciso. Muy fácil navegar con él. O sea que no ha habido ningún problema. Si luego nos encontramos evidentemente en un camino que está tapado porque ha crecido vegetación o ha desaparecido. Eso no es culpa del reloj. Eso es culpa pues en este caso por ejemplo de Komut. Debería pues reportar que esa senda no existe o que está completamente intransitable. Para que lo tenga en cuenta cuando se calculan los mapas, lo que sea, los recorridos y demás. Podemos buscar la alternativa como habéis visto de volver a llegar al track otra vez jugando con el zoom, etc. Sin ningún problema para movernos con él. Y la verdad es que no ha habido ningún problema con el Polar Vantage V3. Última versión parece ser que ya lo han dejado bastante fino. Tanto a nivel de pulso como a nivel de precisión como a nivel de absolutamente todo. Así que prueba superada. Como siempre si os ha gustado este vídeo pues ya sabéis os agradezco muchísimo que me dejéis un grandísimo like. Y si has llegado al canal y no estás suscrito porque te ha recomendado YouTube otros vídeos del mismo contenido. Te agradezco que le des al botoncito de suscribirte. No te cuesta nada y me estás mostrando tu apoyo. Nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otra. Chao, chao. Chao, chao.